Yo man, you fucking fake ass reggae bitches Ya motherfuckers no saben lo de los cuatro elementos y el hip hop Nah, ya niggas don't know No saben nada, nigga Well fuck ya niggas Yo pa' el carado Yo, I live in the motherfucking ghetto So fuck las mujeres, yo canto pa' lo que conmigo preciero Fuck el dinero Si mi gente todavía está pobre, me quedo bobe con ellos I was born in the motherfucking projects de ese evento Donde las mujeres fumaban, rapeaban los cuatro elementos Solo me pongas en la radio bote Mi promoción es chip y como mi cara en los postes Si la vergüenza de decir la verdad Tuve que hacerme loco pa' comprar mi equipo con el seguro social La verdad es que reggaeton ya cansa Freca como Jerry Fringer Promoción pa' que tu hija de 13 años chingue y le metas Porque si culé a nadie la respeta La cara se le borra y el toto ven la nueva meta Odiame porque digo la verdad en mi letra Just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sando un deo, tra, perreo, pendejo Just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sando un deo, tra, perreo, pendejo I was born in the motherfuckin' ghetto So estoy seguro que me voy a mantener ghetto T-T-V-O-N-C-E Dejando motherfuckers D-E-A-D en la calle S-E Tu quieres ser like us, but us We like the bus, they like that bus In your motherfuckin' head Man, motherfuckers dead I gotta save me bully, you bully Montara de Tony, homie Hacen esto por el money, you funny, you stupid Por eso te gano, sanano, mano Mi grado es más que tú, stupid Solo ever, never, stress el hip hop Rapeamos lo que somos, sabemos lo que somos No como ustedes que se esconden detrás del dinero Fucking homo, bunch of homos, homo So just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sando un deo, tra, perreo, pendejo Just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sando un deo, tra, perreo, pendejo I was born in the motherfucking ghetto Poeta callejero So pa'l carajo estos raperos Desde Wisin y Janz del Vato Con temperamento no se salva Ni la madre de la madre de Polaco Voy a tener que matar a to' la madre de ustedes A ver si al otro día canta reggae Ustedes viven lo de embuste Después cuando están cayéndose Se tiran hasta de embuste Que se vayan a a junte gente Le cantan a la bella cola Yo prefiero cantarle a la decente No soy un exist inteligente Quiere decir que hasta improvisando De la mente le puedo a la frente Vente, pues sígueme si me siente Un hip hop rompiendo tu pista de rey So just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sandungueo, trap, perreo, pendejo Just keep rappin' that whack shit My grandmother can rap that shit Siempre con la misma shit Sandungueo, trap, perreo, pendejo